Realmente con una noticia muy buena. Y muy sorprendido, yo quería empezar esto con el número. Si ustedes ven la gacetilla, dice, esto era fin de la semana pasada, 180.000 usuarios. Hoy ya vamos por 201.900 usuarios. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay 201.920 personas, entre 129.000 y más padres, casi 60.000 alumnos y 42.000 docentes, que ya tienen su clave para entrar a este sistema. Este sistema les permite interactuar, antes lo tenían, como destacó el gobernador, algunas escuelas privadas y muy pocas estatales pagadas por la cooperadora. Este es un sistema abierto, gratuito. El 100% de las escuelas de Mendoza están dentro de este sistema. ¿Y ahí qué están? Están las notas, está la asistencia. A mí me llama la atención este número de 60.000 alumnos. Es decir, yo me acuerdo que todos llevábamos, cuando íbamos a la secundaria sobre todo, una planillita donde íbamos poniendo las notas que nos ponían, que la solíamos tener pegada en la carpeta negra, aquella que llevábamos, bueno, ahora los chicos en su celular y con esta aplicación que es lo que hoy estamos presentando, piensen que de estos ciento y tantos mil, casi 200.000, solo hay 400 que han bajado la aplicación, porque la aplicación se está lanzando ahora. La semana pasada y hace 15 días la tuvimos en prueba. O sea, que esperamos que esto ahora crezca enormemente. Y bueno, es como tener en el celular toda la información de asistencias, de notas, de futuros exámenes, etcétera. Muy bueno. Recordemos que hasta ahora estaba solamente disponible vía web la información y ahora a través de la app. Es, obviamente, se utiliza internet también en este caso. Claro, se utiliza internet. Es muy interesante porque recuerden que el GEM también trabaja offline. Quiere decir que eventualmente un docente va en el micro cuando viene de vuelta de dar clase y puede ir cargando las notas y en el momento en que llega a un lugar que tiene conectividad, todo eso se sube. O sea, que esto le da enorme agilidad al sistema. Obviamente, es algo que todos estamos probando y estamos, el gobernador recién decía que se están haciendo ajustes. Los ajustes que se hacen son justamente... Hay una parte que ya está totalmente probada, pero surge alguien y dice, che, mira, no sería bueno tener tal dato, ese dato como un sistema abierto, rápidamente se incorpora y rápidamente está a disposición. Como en todos estos sistemas, es muy importante la carga. Yo recordaba, pues me decía el gobernador, bueno, pero ya está todo cargado. Y yo le digo, mira, es como, ¿te acordás aquel docente que había tomado la evaluación y todavía no traía la nota y todos le reclamaban? Es más o menos lo mismo, lo que antes era en papel. Ahora, cuando el docente ya incorpora las notas en este sistema, ya están a disposición del padre por un lado y del alumno por el otro. ¿La notificación suma notificaciones? Por ejemplo, como las notificaciones CUSH. Esta aplicación permite notificaciones y permite una interacción de los padres con la escuela. Obviamente, es un sistema de comunicación, o sea que casi, digámoslo en términos muy simples, se puede chatear con la escuela. Hay que mandar una comunicación o recibir una comunicación de la escuela. Pero es ya una cosa que no... Por eso es lo que decía recién el gobernador del compromiso de todos, de los padres, de los docentes, de los alumnos, de los funcionarios, porque es tener la información a la mano. Ya no depende, no me llegó el cuadernito de comunicación, etc. ¿La asistencia también? Las asistencias están, las tardanzas, todo. Todo está ahí y evidentemente, un sistema que se está cargando y que se está poniendo en marcha, va a haber un momento que la asistencia directamente, y ya hay muchas escuelas donde se hace, se toma directamente ahí en tiempo real, ya se sabe si el chico está o no está. Esa es información que cargan los docentes y que no puede ser alterado por otras personas, ni los padres, ni los alumnos. Porque cada uno tiene una posibilidad de acceso que es limitada, es decir, el funcionario que tiene que ver todo el sistema puede ver todo y obviamente el padre no puede tocar la asistencia o no puede tocar las notas. ¿Esto no implica, le preguntaba, el doble trabajo de los docentes? No, de alguna manera, esto implica un trabajo mucho más simplificado porque ya no hay planillas y más planillas y más planillas, sino que, y de hecho se están sacando las resoluciones que van, y además sabíamos desde un primer momento que esto iba a ser así. Claro, es simplemente, antes se anotaba en una planilla, ahora se carga directamente en el sistema y están todas las, había las dudas, bueno, están todos los sistemas. ¿Juerdas de comunicaciones va a seguir estando por ahora? Bueno, el juez de comunicaciones, si yo le quiero mandar una nota manuscrita al padre, es más, si la quiero escribir con tinta china y pluma de ganso y en letra gótica, lo puedo hacer y siempre lo he podido hacer. Ahora, ahora se puede hacer a través de la app. Además, muchos han también ya directamente han sacado los padres. Bueno, por eso decía, a ver, las escuelas tienen, hay escuelas que tienen muy buena conectividad, de hecho vamos a hacer en breve un informe de la situación que encontramos y la situación que es hoy, para que ustedes vean cómo ya hay un 70% de escuelas que tienen piso tecnológico que antes no lo tenían, cómo se está incrementando la conectividad y hay que seguir trabajando en eso. Y por eso yo decía que parte es con conectividad y parte se puede hacer offline, o sea que tampoco es que si no tengo la conectividad el sistema no funciona.